La representación de los trabajadores municipales de Plaza Huíncul acaba de bajar de la reunión con el Intendente Juan Carlos Llanastasio. Por lo que trascendió, el Intendente Llanastasio pidió un cuarto intermedio hasta el día viernes que se levante la medida de fuerza y en ese cuarto intermedio intentaría lograr los fondos necesarios para hacer una oferta en porcentaje de aumento salarial. Los trabajadores están debatiendo la propuesta del Ejecutivo Municipal. Hay gestos de disconformidad, pero bueno, el tema se está charlando y todavía no tiene definición. Vamos a guardar unos minutos más para ver qué es lo que se resuelve en definitiva respecto al tema. Mientras esto ocurre, la avenida San Martín de Plaza Huíncul continúa cortada al tránsito vehicular.